Hola, muy buenas, soy Marta de mi pelazo y hoy vengo a explicaros cómo funciona el gorro térmico Ese gorro que nos va a ayudar a que todos nuestros tratamientos de icon nos queden super top El gorrito, como podéis ver, se va aquí para ajustar a la parte de la cabeza Esta es la parte que nos ponemos de la cabeza Y tiene un tubito que va enganchado al secador, por este lado Yo previamente hoy he decidido que me voy a hacer el inner para enseñaros cómo utilizar el secador Voy a empezar a aplicarme el inner, me lo voy a aplicar así un poquito por encima para que veáis lo importante Que es cómo colocarse el gorro y cómo funciona Nos aplicamos el tratamiento, como sabéis, siempre trabajando bien las puntas Lo ideal sería que nos tapáramos el tratamiento con un papel film A no ser cuando sea ProShield, que ProShield necesitamos que se seque Con el inner lo que vamos a hacer es poner papel film Con el inner, con el shift, con el 24K, con el infuse, con el CBD, con cualquiera Vale, cogemos el papel film y vamos a envolvernos la cabeza Muchas nos estáis preguntando si ponemos o no ponemos el papel film Recomendación desde mi pelazo, tal y como os he dicho en todos nuestros tratamientos de Excel 4 ProShield Recomendamos que pongáis el papel film Más que nada porque si el gorro no se os va a manchar Aplicamos el papel film, volvadito y venimos aquí y lo tapamos Vale, y ahora vamos a proceder a la aplicación del gorro Como os he explicado, el gorro es bastante grande Y os fijaréis, voy a darle la vuelta para enseñaroslo bien, vale Os fijáis que tiene como unos puntitos Por estos puntitos es por donde entra el aire, ya sea calor o frío Que lo puedas aplicar tú por el tubito El aire va a entrar por aquí y nos va a ayudar a crear esa sensación térmica de calor Para poder abrir la cutícula y que el tratamiento sea mucho más efectivo Entonces, ¿cómo procederemos a aplicarnos el gorrito? Yo os recomiendo Lo pongáis así Tal cual Y una vez lo tengáis aquí Os estiréis así Para adelante y os quedará así, ¿vale? Una vez lo tengamos aquí Cogemos bien la cuerdecita Y lo tenemos que apretar bien Porque eso a mí me ha pasado Que el gorro empieza a subir para arriba y se te cae Y esa no es la intención La intención es que se quede bien ajustado Es decir, tenemos que apretarlo bien Entonces, yo ahora para que quede todo bien Voy a intentar meter la cuerdecilla para dentro ¿Vale? Lo notamos que lo tenemos bien sujeto Entonces, una vez tenemos el gorro puesto Vemos que no se nos va Tenemos que aplicar la boquilla del secador Aquí Cogemos nuestro secador Y abrimos la gomita Una vez tengamos el secador acoplado a nuestro gorro térmico Lo único que tenemos que hacer es encender el secador Y dejarlo durante 20 minutos Bueno, pues ya han pasado los 20 minutos Me lo voy a quitar todo Porque, importante Damos calor Pero tenemos que dejar que se enfríe También, si tenéis la posibilidad Que vuestro secador hace aire frío Podéis cambiar el botón Y que os da aire frío Si eso os va a enfriar Sí, más rápido ¿Cómo vamos a limpiar el gorro? El gorrito es muy fácil Con un poquito de agua y jabón Lo lavamos y lo dejamos secar Y listo para la próxima vez Espero que este vídeo os haya ido bien Os haya resuelto todas vuestras dudas Y que todas tengáis un gorro térmico en casa Para haceros los tratamientos Hacernos caso Este gorro es maravilloso Porque todos los tratamientos Funcionarán bien Pero, si les dais calor Si los... Un calor concentrado Como con este gorrito Vais a notar que os queda un pelazo Maravilloso Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!